¿Dónde venís, loco? Tengo una gráfica que te hace cerca. ¿Y cómo estuvo el viernes pasado? ¿Cómo estuvo el viernes pasado? Vino Marena, Alecio, explotado, terrible noche de Hip Hop, Sound System, al taco, la verdad. ¿Y este viernes qué tenemos? Y este viernes, las 23, toca bandas en vivo con inspiración reggae, la suburbana, la llave zona sur, y bueno, y después para cerrar el broche de oro. Acá, la capilla, y además... Hola, Fiesta de la Flor, Fit, Mufaya, Mons va bailando con la Queen, y también va a dar comedia. Los esperamos.